Se nos fue para siempre el periodista Luis Fernando Ramírez, director de Despierta Antioquia, por esta crisis de salud. Este sábado falló el periodista Luis Fernando Ramírez, quien hacía parte del equipo de trabajo de Despierta Antioquia, un noticiero matutino diario que se transmite en radio y redes sociales. Ramírez presentó complicaciones de su enfermedad luego de haberse contagiado del 19, por lo que tuvo que ser hospitalizado y permaneció en el hospital La María, ubicado en la ciudad de Medellín, capital de Antioquia. El director de Noticias Despierta Antioquia fue periodista por varios años y ganó un amplio reconocimiento en su departamento. A la noticia reaccionaron personalidades como el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez, quien publicó en su cuenta de Twitter. Otra víctima nos deja hoy el periodista Luis Fernando Ramírez, director de Despierta Antioquia. Solidaridad con su familia y con los demás que han tenido pérdidas y afectaciones por esta crisis de salud. Por favor, cuidémonos. También se refirió al tema el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien dijo, Cada vida que nos quita el 19 nos duele. Hoy perdemos otro gran periodista. Mis oraciones para Luis Fernando Ramírez, su familia y todo el equipo de Despierta Antioquia. Mientras que desde la cuenta oficial del programa Despierta Antioquia, para despedir a su director, publicaron que su sonrisa y pasión por lo que más le gustaba hacer, que era un periodismo de frente, diciendo siempre la verdad, perdure entre todos nosotros, Dios te reciba en el cielo, Luis Fernando Ramírez. Que en paz descanse, querido periodista.